Dominicano ya repito Y el caribe en el detector Y del caribe somos tuyos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arrojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y el amor es periquete Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del caribe somos tuyos Puerto Rico